Importantes proyectos están siendo llamados a licitación por la Municipalidad de Linares durante estos días, así lo confirmó el alcalde de la comuna, Rolando Rentería. Uno de ellos se trata de la reposición de la instalación eléctrica del consultorio San Juan de Dios, centro de asistencia de salud primaria emplazado en el sector oriente de la ciudad y que actualmente atiende a cerca de 30.000 usuarios. La iniciativa es financiada por la Subdere a través del Programa de Mejoramiento Urbano PMU Emergencia 2011 y contemplan la renovación total de la red eléctrica del citado Centro de Salud Familiar CESFAM, la cual se encuentra en deficientes condiciones y fuera de la normativa vigente, siendo perentoria su restauración a fin de dar solución integral a las necesidades básicas de la unidad de salud, como a su instrumental y maquinaria que ocupa dicho establecimiento. De acuerdo a los plazos que dispone la Secretaría Comunal de Planificación SECPLAN del municipio local, se estima que los trabajos deben iniciarse en el mes de octubre por una inversión de 9 millones de pesos.